Mira, esta pescando ¡Mira estas fueras las frutas! ¡Mira las ahí zanahorias! ¡Hostia! Si, es de verdad ¡Que guapo! No, no, pero que están ahí abajo ¡Ah si, mira ahí hay peces de verdad! ¿Se entiende la luz? Mira, peces de verdad, hay peces Hay peces hasta abajo del pesebre Si, es verdad, ahí abajo hay... ¡Que guapo! ¡Guau, que porrada! Es verdad, mira hay pececillos El Oscar no puede venir aquí ¿Sabéis que eso tiene voz, verdad? El Oscar no puede venir porque hay peces, todos sabemos lo que pasa Calces tías Está guapo, pero mira los pájaros Toma y claro